hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote una súper aplicación para tu dispositivo te gustaría tener este tipo de wallpapers bueno pues es muy fácil aquí tenemos esta aplicación que tiene varios wallpapers justo aquí abajo en el cajón de los comentarios te voy a dejar el enlace por si quieres descargar tela y tener unos wallpapers por ejemplo este de estos circuitos también tenemos este otro de otros circuitos eso si van a salir anuncios sale uno que otro anuncio duran más o menos 30 segundos aquí abajo también salen anuncios y bueno de ahí en fuera bueno pues aquí tú puedes grabar incluso tu wallpaper puedes presionar este botoncito de grabar empiezas tú a jugar aquí con las luces puedes poner es todo esto y ya cuando hayas terminado simplemente lo guardas y bueno una vez que ya lo tienes simplemente vamos a irnos a fondos de pantalla vamos a seleccionar los fondos de pantalla y aquí simplemente seleccionas el el tapiz que quieres tener así de fácil así de sencillo puedes tener un bonito wallpaper para tu dispositivo móvil y bueno pues espero que te haya gustado este vídeo vienen varios varios este tapices muchos de ellos muchos de ellos con muchos efectos otros son de gravedad como éste donde vas así como que moviendo el móvil y se van y se van moviendo esas rocas y bueno también tenemos aquí otro de otras imágenes por si te gustan los michis tenemos este otro que el michis está despertando y algunos otros animales también flores si te gustan las flores las orquídeas aquí hay que esperar a que descarguen y ahí se abre y así también hay de textura por si quieres alguno y algunos otros de naturaleza otros debajo del agua de ciudades por ejemplo eso sí vienen anuncios después de cierto momento y ahí los tenemos y bueno pues esta aplicación te la voy a dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios espero que te haya gustado este vídeo si es así darle un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad cuídate mucho nos vemos a la próxima adiós